Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Anai Blue y esto es HistoryTuber. Hoy voy a estar hablando de Nightwing, saltando a la luz, de Tom Taylor y Bruno Redondo. ¡Seguimos! Muy bien, Nightwing, saltando a la luz, de Tom Taylor y Bruno Redondo, publicado recientemente por la editorial OVNI Press. OVNI que de vez en cuando se acuerda que en la actualidad de DC hay historias y artistas de un nivel espectacular y que no todo debería ser Batman o reediciones de clásicos de los 90. Así que se agradece esta publicación y me sumo al pedido de más material de la continuidad actual. Les muestro la portada, tenemos la sectorizada en el frente. Vamos a tener de los números 78 al 83 y esto está ubicado luego de lo que fue Frontera Infinita. Recuerden que ya hay una reseña en el canal. Nos va a marcar el estatus actual del personaje y también de la ciudad de Bloodhaven. Porque, como debe ser, vamos a tener a Nightwing nuevamente como héroe protector de esta ciudad. Les voy mostrando algo del interior. Vamos a tener a Tom Taylor y a Bruno Redondo. Tom Taylor en los guiones, Bruno Redondo en los dibujos. Ya esta dupla mágica había trabajado en lo que fue Suiza de Squad. Les estuve hablando de eso en algunas transmisiones en vivo. Y en esta tarea de hacer brillar, de elevar, de hacer resplandecer a Nightwing, también se va a sumar en los colores Adriano Luca. Y comenzamos ahí con la historia. Vamos a tener un pequeño flashback hacia el pasado. Donde vamos a ver una especie de combate de lucha entre niños, entre chicos. Donde uno de estos chicos está indefenso. Y como era de esperarse, Dick se va a meter a tratar de defenderlo. Demostrando que ya era un héroe, incluso antes de tener God Name. Vamos a ver también a Bárbara por acá. Un personaje que tiene bastante peso durante el transcurso de todo el tomo. Tenemos también una conversación con Alfred. Que de a poco nos va marcando esta idea de las diferentes concepciones de lo que es ser un héroe. Les muestro esta doble página porque está genial. Y cada uno de los numeritos, como siempre, como ya es costumbre de Omnipress, nos va a venir con su portada y portada alternativa. Las portadas están muy, muy buenas. El diseño, la manera en la que están ubicados los personajes. El trabajo también de color, súper pop. Estos neones, estos rosas, a veces rosa chicle. Es súper actual y fresco. Muestro la otra porque también está genial. Y la primera página del número siguiente está hermosísima. Bien, y saltamos entonces a la actualidad de la ciudad de Bloodhaven. Que es una actualidad bastante caótica, ¿no? Porque recordemos que Nywin estuvo alejado un tiempo de la ciudad. Así que esto, de cierta manera, hizo que los matones, las mafias, recobraran, tomaran más fuerza. Todo esto a la cabeza de Blockbuster. Y aparte vamos a tener un cambio de alcalde. Vamos a tener una nueva alcaldesa, para ser más exacta. O sea que su apellido está de alguna manera relacionado con el pasado de Dick Grayson. Pero no voy a decir nada más. Se van a enterar cuando lo lean. Y además de todo esto, vamos a tener un nuevo villano en la ciudad. Un nuevo villano creado por Tom Taylor y Bruno Redondo. Que va a estar ahí manejándose en secreto, en el misterio, solitario. Acá lo vemos. Cometiendo algunos crímenes de una manera bastante, bastante particular. Acá en esta pizzería tenemos un pequeño cameo de George Pérez y Mark Wolfman. Creadores del personaje de Nywin, George Pérez, que bueno, tristemente nos ha dejado recientemente. Y este tipo de guiños a la cultura comiquera van a ir apareciendo durante todo el libro. Ya sea en algunos comentarios, algunas frases e incluso también en vestimentas. Así que a afilar el ojo. Bien, les voy mostrando algunas imágenes más. El libro de Bruno Redondo me gusta un montón. Las escenas de acción, en donde va a ir destacando lo que es la agilidad, la gracia, la destreza que tiene Nywin. También va a ir encontrando, probando, trayéndonos diferentes maneras de representar las charlas, las conversaciones de los personajes. Por ejemplo, sacando una pared de una edificación y mostrándonos cómo los personajes recorren ese espacio o van conversando. Lo mismo cambiando los ángulos de las cámaras. Acá tenemos un cenital. Podemos ver el detalle del departamento de Dick. También jugando a veces con el movimiento de quizás un mismo personaje que se va moviendo, que va haciendo una secuencia de acción en la misma viñeta. Tenemos también juegos con las onomatopeyas. Acá estoy mostrando. Y mucha atención a los que son los gadgets, los gadgets, su funcionamiento en detalle. Muestro. Acá. El funcionamiento. Bueno, cosas que van sorprendiendo y hacen que uno se mantenga ahí atento, divirtiéndose, prestando atención y acompañando a la lectura. Y bueno, van viendo un poco del color que también está espectacular. Adriano va a pleno con el color. Tenemos estos colores rosas, neones, a veces pasteles, que también nos van generando durante todo el tomo una especie de clima de anochecer, de ocaso. Demostrándonos o remarcando un poco también que Nightwing no es o es más que solo noche y día. ¿No? O solo noche o día. Bien, y bueno, acá tenemos un combate en donde los personajes también en el medio de la lucha se van saliendo incluso de lo que son los márgenes de la viñeta. Les muestro esta portada porque me gustó mucho y la que sigue también de Bruno Redondo y Adriano Lucas. Muy, muy bonita. Bueno, este es un arco bastante entretenido. Muy, muy humano. Creo que la fuerza del arco está puesta sobre las charlas, en las conversaciones que tienen los personajes, en esta mirada social de la ciudad de Bloodhaven y en las necesidades que está teniendo esta ciudad. Recordemos, esto es una nueva fase, es una linda oportunidad de evolucionar, de reinventarse. Y Taylor sabe reconocer que Nightwing es un personaje que tiene una historia previa. Sabe tomar esas cuestiones, los vínculos que ha creado con sus hermanos, con Barbara, con Batman, con Bruce, con Alfred. ¿Cómo se siente Dick con esa ausencia? A lo largo de la historia, a lo largo de los años, ha creado un vínculo con toda su familia y eso Taylor lo sabe y lo maneja muy, muy bien. Les muestro algunas imágenes más. Tenemos también más flashbacks, más imágenes del pasado, donde tenemos quizás un pequeño cambio de registro, también de manejo de los colores. Muy bonito. Y en este caso vamos a tener una galería de extras, una galería de portadas alternativas. Les voy mostrando. Acá tenemos un personaje del que no les hablé, que la verdad me pareció genial, que es Bydwin. Esta perrita de tres patas. Un personaje muy, muy interesante que me gustó un montón. Acá la vemos también. Y también vamos a tener diseños de personajes. Y esos son todos los extras. Pero, además, este tomo vino con algunos regalitos por parte de Omnipress. Con la compra del tomo te llevabas también un señalador de Nywin transparente, bastante sólido. Muy bonito, muy lindo. Ahí me veo en el reflejo. Bien. Muy lindo. Me gusta como señalador. Si fuera un sticker también me gustaría pegarlo en algún sitio. Está muy lindo. Y después una serie de cartas que van a empezar a venir acompañando al material que van publicando. Me tocaron tres personajes y un armamento. Darcy. El caballero más oscuro. Batman White Lantern. Y la pistola con bala de Radion. Que aquellas personas que leyeron Crisis Final la deben recordar. Les muestro el diseño de la parte de atrás de las cartas porque me pareció muy bonito. Muy lindo. Y sí, las cartas también son de un material bastante resistente. Bien. Como siempre yo, mi cómic, mi tomo, lo conseguí en preventa en la comiquería Meridiana Comic, que es mi comiquería de cabecera. Y si vos conseguís tus cómics en preventa, te vienen con material extra, exclusivo de la comiquería. Como por ejemplo, estos prints realizados por los grosos de Kike Alcatena y Manu Loza. Tenemos a Phantom Stranger por Manu Loza. Y a Robin de Tierra 2 por Kike Alcatena. Además, un pequeño señalador con la evolución acá del personaje. Muy bonito. Y dos cartas también para jugar con las imágenes de Kike y Manu Loza. Muy, muy lindo. Recuerden que participando en las preventas de Meridiana Comics pueden conseguir este material extra y también algunos descuentos. Recuerden que tiene una página web que hace envíos a toda la Argentina y que siempre está apoyando al canal con los sorteos en los que ustedes pueden participar. Bien, espero que les haya gustado esta reseña. Fue Nightwing saltando a la luz. Una súper, súper recomendación. No se lo pierdan si aún no lo han leído. Ojalá tengan la oportunidad. Recuerden poner like. Recuerden suscribirse. Dejar sus comentarios acá debajo. Y hace poquito me abrí un cafecito. Así que si querés apoyar a que este canal siga creciendo. Voy a dejar el enlace ahí abajo para que me puedas invitar un café. Nos estamos viendo muy, muy pronto. Como siempre les digo, lean cómics y saquen sus propias conclusiones. Saludos. Saludos. Gracias.